A 10 meses de la pandemia, las primeras vacunas contra la COVID-19 llegaron a territorio poblano y comenzarán a ser aplicadas este miércoles a todo el personal médico de al menos 37 hospitales del sector público. Transportadas desde la Ciudad de México en camionetas escoltadas por alimentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, las inmuniciones fueron descargadas en el Hospital de la 25 Zona Militar para después ser trasladadas a distintos nosocombios como el Issste de la Colonia San Manuel. Las vacunas producidas por Pfizer-BioNTech se aplicarán en dos dosis en un intervalo de 28 días en el brazo. Hasta el corte de este martes se reportan 52.830 casos positivos en Puebla y 6.435 defunciones. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla. Gracias.